Bueno, chicos, el equipo de producción les ha preparado un video, queremos que vean, lo hemos preparado con mucho cariño y es el nombre de todas las fans también. Se va a ver por acá también. Así que por favor. ¡Gracias! 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 ¡Deber de güey! ¡Aplausos! Bueno, ¿no? ¿Qué tal producción? ¿Qué tal producción? Muchas gracias, felicitaciones a la gente. De la producción, por el material. Como que esto es el nombre de todas las fans también, porque, chicos, ustedes saben que acá en Perú los quieren mucho, de verdad. Y la gente, bueno, está muy triste de que lamentablemente todo tiene un final, ustedes se separan. Y este video fue la manera de la producción, la manera que tiene la producción y que tienen las fans, de alguna manera, de decirles gracias por toda la carrera, ¿no? Ustedes están juntos desde hace muchos años. No los queremos hacer llorar, no quiero llorar yo. A Lu lo veo bien con los ojos llorón. Bueno, a ver, cuéntenos. ¿Qué sintieron a ver el video? A ver, un poquito. Ahí les han puesto... Hay un montón de cosas. Ay, no quieren llorar. Han encontrado material. Hay cosas de... Sí, sí, de chiquititas. De chiquititas son tremendas. Muy peligrosas, que no habrían que demostrar. Chicos, ustedes están... ¿Ustedes cuántos años están juntos ya, desde chiquititas? Ya son casi siete años. Yo había calculado treinta y seis. A ver, no. Casi siete, ¿eh? Desde el noventa y nueve. Desde el noventa y nueve, en el noventa y nueve estábamos todos en chiquititas, los cuatro. Que fue cuando vino Feli, que fue el último en... Ah, no, y Lu también, en Integral. Lu todavía está llorando. ¿Van a ser cinco años? Cinco. ¿Van a ser qué? Noventa y nueve. Dos mil, dos mil, uno, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, tres mil, cuatro. Cinco años. Seis. Van a ser seis años. Van a ser seis años. Un aplauso, chicas. Seis años juntos. Ha sido un noviajo largo.